Yudel Catapia, candidata a concejal por el Distrito 14 aquí en el Bronx. Siendo usted electa ya a la posición ante el Consejo Municipal, ¿cuáles serían sus primeros pasos a desarrollar dentro de la comunidad que usted va a representar? Gracias por esa pregunta. Tú sabes que la pandemia nos ha dado bastante duro aquí al condado del Bronx y hemos tenido más muertes que en ninguna otra parte. Entonces la primera cosa que yo voy a hacer es asegurarme de que haya una respuesta y un estímulo que realmente ponga primero a las familias trabajadoras y que ponga primero también a los pequeños negocios que están sufriendo y están cerrando grandemente y tenemos muchos trabajos que se han perdido por esa razón. Lo segundo que haría sería estar segura de que las escuelas estén recibiendo todo el dinero que nos corresponde porque tú sabes que también esta pandemia ha afectado grandemente a las escuelas y hemos perdido una educación que tenemos realmente que recuperarla. Y eso es sumamente importante. Lo tercero sería, claro está, el problema más grave que tenemos aquí en este condado y específicamente en la parte norte del Bronx y en el Distrito 14 es específicamente las viviendas asequibles. Yo voy a luchar grandemente porque todos los pedazos de tierra que estén vacíos aquí en el Bronx se puedan construir viviendas 100% asequibles. Y su propósito para la comunidad hispana, especialmente la dominicana que es donde más residen aquí en el Bronx sobre los 500 mil. ¿Cuál sería su objetivo dirigido hacia esa época, la hispana? Déjame decirte que lo que yo estoy haciendo es parecidamente para esta comunidad. Mi distrito, el Distrito 14, tiene un 72% de latinos y la mayoría de esos son dominicanos. Tengo un 6% de South Asian, de South Asiáticos y tengo una representación aquí esta tarde, Mohamed Solamén Ali, que nos están apoyando. Y además de eso tenemos un 22% de afroamericanos. La mayoría de este distrito es latino. Los problemas de la educación, los problemas de la salud, los problemas específicamente para esa gran mayoría que incluye a los dominicanos también. Porque los dominicanos están sufriendo por la escasez de vivienda, los dominicanos están sufriendo por la pérdida de empleo, los dominicanos están sufriendo por la escasez de comida. Y esos son los latinos de este distrito.